Cuba Información Mientras en América Latina el gasto social representa el 10% del Producto Interno Bruto, en Cuba supera el 30%. En la isla, solo el sector de la salud pública acapara el 9% del presupuesto. Tampoco el coste de los programas solidarios que brinda Cuba a otras naciones pequeños. Cerca de 40.000 profesionales prestan servicio en más de 70 países del tercer mundo. Pero, a su vez, el sector de la salud se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso de divisas de Cuba, con las que se autofinancia parcialmente. Los programas de protección social en la isla permiten que se alcancen logros reconocidos internacionalmente, salvo en los grandes medios, en áreas relevantes del desarrollo humano, el estado de salud y nutricional de la población, la esperanza de vida, el acceso al agua potable y al saneamiento, la conservación del medio ambiente, la participación política, la equidad de género, los niveles educativos y el acceso a la cultura. Joaquín Nieto, de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, recordaba que la protección social en América Latina no alcanza al 50% de la población. El 55% de los hogares no tiene ningún miembro bajo algún sistema de protección social. Ese porcentaje es del 73% en las áreas rurales. Les faltó decir que esta situación en Cuba es bien distinta y que los países que pertenecen a la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, empiezan a revertirse esas cifras. Y lo hacen debido a los programas sociales en áreas como la salud, la educación, la asistencia social o la alimentación, desarrollados precisamente con la ayuda de miles de cooperantes de Cuba. ¡Gracias!